Bien, 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 esto suena fresh, esto suena fresh, esto suena fresh, bro Bien, 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 esto suena fresh, esto suena fresh, esto, 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 esto es una phrase, bro Intentan igualar pero no lo consiguen, este estilo viene guapo ya lo dije bien, men Este estilo viene guapo, pues lo digo siempre, ven Porque este estilo viene desde aquí al cien por cien Porque lo que suena es esto y encima suena bien Porque este estilo viene y encima al cien por cien Porque viene el Juanjo dando este estilo guapo, guapo Y chapamos las bocas a esos dos ya Esto es la táctica, te partirá, te partirá la partida No pueden competir, ya verás Y este estilo viene siempre bien Y encima lo digo que nunca ganarás Venga, esto es draft step, porque lo que digo yo Esto siempre viene siempre con la entonación Porque lo traemos fresco, 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 no javo Este estilo viene siempre y los ganamos Y encima suena fresco, y encima suena fresco Intentaron igualar pero no lo consiguen Este estilo viene guapo, ya lo dije bien Este estilo viene guapo, pues lo digo siempre, ven Porque este estilo viene desde aquí al cien por cien Porque lo que suena es esto y encima suena bien Porque este estilo viene y encima al cien por cien Porque viene el Juanjo dando este estilo guapo, guapo Y chapamos las bocas a esos dos ya Si sueno fresco, sueno hasta hardcore Porque si soy fresco, no hace calor Porque este estilo viene y calienta Este estilo viene guapo y encima te inventa Estas rimas, palabras, besos macabras Porque lo que digo, este estilo no cambia Ya sueno fresco, mi broda Y este estilo te acojona Porque lo digo, gano con rimas y lona Esto es lo que viene siempre Hasta bailas cuando digo Esto lo pienso Y eres mi amigo Porque es lo que marco Yo que este estilo siempre viene Este estilo viene cuando lo que digo Mientras tanto, y lo canto Cuando dices, porque sueno tan guay Este estilo viene siempre ganando El freestyle Porque cuando digo que no escribo en papel Dices que este estilo lo preparo Que bien, ¿no? Este lo digo Suena, bro Suena fresco Bien, bien, bien Esto suena fresco Esto suena fresco Esto, 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 esto Suena fresco Esto, 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 esto Suena fresco ¡Gracias por ver!